Vienen muy habladas, muy habladas en todo sentido. Comenzar a tratarlo el gremio con el gobierno, te diría que no paró en todo el verano. Por más que algunos piensen que es así, no, no se paró en ningún momento. Bien, en las escuelas sigue siendo discutido el tema. Hoy cada escuela que tiene delegados, aquellas escuelas que tienen representantes, han llevado su mandato a cada una de las sedes y de allí sale un mandato general y mañana se reúnen en Córdoba para saber cuál es la realidad, si se acepta o no. ¿Cuál es la oferta del gobierno? El 31,6 suena mucho, porque lo han visto, lo han escuchado, es entre un 31,6 y un 38,8 de acuerdo a la antigüedad, el cargo, la zona, es muy amplio el tema. Si vamos a ajustarnos no es sobre el básico, sino es sobre un piso salarial. Lo que ha tratado en esta ocasión del gremio es equiparar o subir un poco el sueldo de las maestras de nivel inicial y primario a lo de los profesores, que tampoco se ha acercado tanto, pero bueno, por eso es lo que hay tanta discusión, que si son 8.000, 9.000, bien. Digamos, el piso salarial para este año sería de 8.000 de una maestra que recién se inicia. Después, cómo impacta en cada uno es cómo, depende de la antigüedad, te vuelvo a repetir lo de antes, la antigüedad, la zona, el cargo, y cada sueldo pareciera que tiene un tratamiento individual y una aceptación o no de la mejora por esa individualidad que cada uno tiene. ¿El aumento sería de una sola vez? No. Si se acepta, ahora estaría alrededor de un 20%, que equivale a esos 8.000 de una maestra inicial, de un sueldo testigo. Y en julio, la segunda parte. ¿Dónde está? ¿Existe la posibilidad de un blanqueo a fin de año? También lo habrán escuchado a eso. Nosotros siempre recibimos a comienzo de año un material didáctico, un monto por material didáctico. Si se acepta en una sola vez, son 4.000 pesos. La propuesta es que se cobren 10 cuotas de 800, entonces ahí va un aumento al doble. Y la última cuota pasaría a blanquearse en el mes de diciembre, cuando vos no recibís material didáctico y una parte del aguinaldo también va a blanquearse, que impacta también en el material didáctico. Complicado es todo esto, porque es una mirada diferente de valoración del sueldo docente y se habla de piso y no de básico, y cómo llegamos al blanqueo para que realmente impacte en un futuro a las jubilaciones. ¿Se presume que el gremio va a aceptar esta propuesta? No, no te diría ni que sí ni que no. Está muy discutido cada nivel, cada cuestión particular. Hay quienes creen que se ven más favorecidos, hay otros que creen que no es así. Entonces, hoy yo no te puedo decir. Realmente mañana va a ser la definitoria. Si vos me preguntas por esta escuela, esta escuela aceptó. Las escuelas de acá han aceptado. Sí, nivel medio, por ejemplo, las dos escuelas han aceptado. Pero bueno, está muy discutida. Hay escuelas que han dicho que no y hay otras escuelas que han dicho que sí. Medidas, no sé decir, te va a depender de lo que se diga mañana. Y bueno, si es así, supuestamente si se dice que no, ahí ya se planteará otro tipo de propuesta y quizás de lucha. ¿Es más fácil conciliar posiciones cuando el año es electoral, como este? ¿Vos sabés que no? No, creo que no. Se lleva a mayor discusión porque la clase política está muy discutida y las actitudes de los políticos están discutidas. Entonces, me parece que eso también lleva a una discusión diferente dentro de las escuelas. Así que no es tan fácil. Uno, sí es cierto que pretende más y quizás uno lo que se ha planteado desde el gremio es un piso salarial y esa, digamos, ha sido una mirada diferente que eso se ha podido plantear con el gobierno. ¿El gobierno está dispuesto a dar un poco más al tratarse de un año en que habrá elección? Es que así es un poco más. Porque si yo te digo el 31,6 de 2.960, que es el básico de una maestra de jardín o de primaria, y no es lo mismo que partir de los 6.600, que es el maestro inicial, no es lo mismo. Entonces hay una mejora. Ahora, si esa mejora nos convence a todos, ya es una cuestión particular de cada uno y está bueno que cada docente lo exprese, por sí o por no, y con sus fundamentos que cada uno lo tendrá. ¡Gracias!